Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las noticias más importantes de las Américas esta semana. Más de 70 feminicidios se registraron en Bolivia en el primer semestre de 2019. La cifra alerta a las autoridades que estudian declararlo como un delito de lesa humanidad para poder tomar medidas. El presidente Evo Morales, ya en campaña para las elecciones de octubre, anunció que la lucha contra los asesinatos de mujeres será su prioridad. Un acuerdo energético entre Paraguay y Brasil por poco le cuesta el cargo al presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. La oposición en el Congreso lo acusó de ceder la soberanía energética a Brasilia y lo amenazó con iniciar un juicio político con miras a su destitución. Tras dejar sin efecto el acuerdo a último minuto, un partido decidió no apoyar el proceso. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció un recorte de las tasas de interés. El primero en casi 11 años en un contexto de incertidumbres económicas mundiales como el Brexit y las tensiones comerciales con China. Según la Fed, la medida ayudará a incertivar créditos bancarios, a reactivar el consumo y a evitar una eventual crisis financiera. Y vamos de inmediato a Bolivia para nuestra historia principal. Los feminicidios han alcanzado la cifra récord de 73 casos en el primer semestre del año en curso. El presidente Evo Morales adoptó un plan de 10 puntos para atender este flagelo. Y es que la sociedad boliviana está preocupada por el aumento de los feminicidios y porque cada vez son más brutales y violentos. Nuestra corresponsal en La Paz, Meri Baca, nos cuenta más. Abigail Quintana, de 18 años, fue asesinada por su novio de 16 años cuando se terminó la relación. El crimen ha conmocionado a los bolivianos por la violencia con la que fue perpetrado, así como por la juventud de la víctima y del asesino confeso. Ahora que me lo han quitado, siento como siempre me lo han quitado la vida. Una parte de mí se ha ido. O sea, yo como la quería tanto de grande, me decía, mamá, siempre vamos a estar juntas en todo momento. Juntas y juntas. Y tenía mucho futuro. Abigail era la única hija de Judith Quintana que en medio de su dolor exige justicia porque una juez decidió que por su corta edad el autor del crimen sea internado en un centro de rehabilitación juvenil y no en una prisión. Que le metan a la cárcel, que haya justicia, porque ha sido una vida. La familia de la víctima, sus abogadas y vecinas han salido a las calles para protestar contra la jueza por considerar que no hizo su trabajo como manda la ley de protección a las mujeres. No puede ser que la juez disponga mandarlo de vacaciones a un criminal. Este crimen engrosa una lista de feminicidios que alarma a la sociedad por su número y por la barbarie con que fueron cometidos y reflejan el machismo prevalente en la sociedad boliviana. La violencia es una forma de expresión de una sociedad machista y patriarcal, probablemente la más cruel, y es los valores que sostienen esa sociedad a las que debemos transformar. Desde 2013 el feminicidio se castiga en Bolivia con 30 años de prisión. Desde entonces han sido asesinadas más de 620 mujeres. Paraguay y Brasil dejaron sin efecto el acta de compra de energía de la represa de Itaipú, cuya soberanía comparten ambos países, lo que alejó al presidente Mario Abdo Benítez de un juicio político en el Parlamento para destituirlo. La oposición paraguaya acusaba al mandatario de ceder la soberanía energética a Brasil con este pacto que se firmó en secreto. Abdo Benítez anunció más destituciones y añadió que no tolerará la corrupción. El presidente de Paraguay se aleja de una posible destitución. En un discurso junto a su esposa desde el Palacio de Gobierno, el mandatario Abdo Benítez anunció que cancela el polémico acuerdo energético con Brasil por el que varios partidos pedían un juicio político en su contra. Quiero agradecerles a los diputados, a los diputados que trabajaron dialogando, pacificando para buscar una salida que no quiebre este proceso democrático que necesita ser fortalecido. El pacto bilateral de compra de energía de la represa Itaipú, según la oposición, traería un sobrecosto a Paraguay por 250 millones de dólares y un incremento en las tarifas eléctricas en un país con un elevado nivel de pobreza. El jefe de Estado se mostró ajeno a las irregularidades del acuerdo que fue firmado con Brasil en una reunión en la Cancillería paraguaya y prometió mano dura contra la corrupción. Y si hay otros que han sido negligentes en su trabajo, que deben actuar con idoneidad y con capacidad, también van a seguir siendo destituidos. La facción Honor Colorado del gobernante Partido Colorado informó que desiste de pedir un juicio político. La oposición señaló que con ello se diluyen las posibilidades de promover una destitución del mandatario. Algunos legisladores denunciaron que los congresistas habrían dejado de apoyar el impeachment a cambio de cargos y negocios con el Estado. Ahora el polémico acuerdo energético deberá ser renegociado entre Brasil y Paraguay. Y precisamente el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Tourian, visitó Brasil como parte de su gira por América Latina. Estaba previsto que fuera recibido por el presidente Jair Bolsonaro, quien a última hora canceló la reunión, según el Palacio de Planalto, por falta de tiempo. Sin embargo, el mandatario brasileño transmitió un video en vivo a través de Facebook cortándose el pelo, justo a la misma hora en la que estaba prevista la cita. Durante su viaje oficial de tres días en Brasil, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Tourian, debía ser recibido por el presidente Jair Bolsonaro. Lo había indicado a través de Twitter. El presidente Emmanuel Macron, quien tuvo la suerte de tener su primera entrevista con el presidente Bolsonaro en la sede del G20 en Osaka el mes pasado, me pidió transmitir un doble mensaje a nuestro socio brasileño. Sin embargo, en el último minuto, el presidente brasileño canceló la reunión. Oficialmente fue por problemas de horario, pero a la hora señalada, transmitió en vivo en Facebook cómo se cortaba el pelo. Una provocación para Francia que la presidencia brasileña minorizó. El presidente trabaja desde las cuatro de la mañana hasta medianoche cada día. Tiene que encontrar tiempo para cortarse el pelo. El incidente podría haber sido en respuesta a los comentarios de Macron sobre Bolsonaro en la cumbre del G20 de este año, donde reprendió a su homólogo brasileño para negar el cambio climático. Macron le pidió que se asegurara de que respetaría el acuerdo sobre el clima de París. Poco antes de la llegada de Le Tourian a Brasil, Bolsonaro declaró. No debería despreciarme, debería entender que el gobierno brasileño ha cambiado. El gobierno francés no ha hecho hasta ahora ningún comentario sobre el incidente, pero el imprevisto podría retrasar la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, un bloque comercial de países latinoamericanos, que incluye a Brasil. Por primera vez desde la crisis económica de 2008 y tras presiones del presidente Donald Trump, la Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés en un cuarto de punto. Sin embargo, el mandatario estadounidense dijo que esperaba una reducción mayor. Los mercados reaccionaron negativamente con el anuncio, como nos cuenta Yurani Arciniegas. Se trata del primer recorte de tasas de interés en Estados Unidos en más de 10 años. Decidimos hoy reducir el objetivo de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, a un rango de 2% a 2.25%. Según la Reserva Federal, la medida busca prevenir riesgos financieros ante una economía global débil con relación a una economía estable en Estados Unidos y en respuesta a una inflación controlada en el país. Además, la decisión estimula mayor acceso al crédito, algo que favorece la producción y el consumo y por tanto el crecimiento económico, así como a la disminución de desempleo. Las perspectivas para la economía de Estados Unidos siguen siendo favorables y esta acción está diseñada para apoyar esa perspectiva. Intenta evitar riesgos a la baja de un crecimiento global débil y la incertidumbre de política comercial. En contrapartida, la baja en las tasas de interés puede crear burbujas en los mercados, como en el ámbito inmobiliario que estalló en 2008 y generó una crisis económica con consecuencias mundiales. La Reserva Federal indicó que monitoreará los resultados de su decisión y que actuará según sea apropiado para sostener una expansión económica récord en suelo estadounidense. La medida se produjo después de varios meses de que el presidente Donald Trump presionara al Banco Central para bajar los tipos de interés. La Reserva Federal asegura que tomó la decisión de forma independiente. Varios juegos infantiles conocidos como sube y baja fueron instalados en la valla fronteriza que divide a México de Estados Unidos en el estado de Nuevo México. Ronald Rell, un profesor de arquitectura de la Universidad de Berkeley de California, buscaba así tender un puente simbólico entre los dos países. Un juego entre dos países bajo la mirada de guardias armados. Estos niños y adultos disfrutan con compañeros de juegos trasfronterizos. Aquí al muro sentimos algo muy bonito porque convivir con los de aquel lado y pues que nos separe algo, una barrera tanto como de aquel lado hay mexicanos como de acá hay de Estados Unidos y sentir algo así como que, cómo le hacemos para... Los profesores de arquitectura y diseño de las universidades estadounidenses Ronald Rell y Virginia Sanfratello han planeado el proyecto durante una década, con la esperanza de traer la diplomacia internacional desde lo básico. El sube y baja, si haces una cosa en un lado tiene impacto en el otro y eso es lo que pasa políticamente entre los Estados Unidos y México. Lo que hacen allá tiene impacto aquí, lo que hacen aquí tiene impacto allá. La administración Trump se ha enfrentado a fuertes críticas por su trato a los niños migrantes. Los abogados de la Unión Estadionidense de Libertades Civiles le dijeron a un juez federal que casi mil niños migrantes habían sido separados de sus padres en la frontera pese a que un juez ordenó el fin de la práctica hace más de un año. Por otro lado, la Corte Suprema despejó el camino para que la administración Trump use miles de millones de dólares en fondos del Pentágono para construir secciones del prometido muro fronterizo con México. Y me despido con imágenes de Chile, del puerto de San Antonio, porque llegó desde China el tercer lote con 100 nuevos autobuses eléctricos para la capital. Y es que el gobierno chileno aprobó la introducción progresiva de autobuses eléctricos y aspira a superar los 2.000 de estas características para 2025. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en arroba nataliacabreraf24 y en nuestra página web france24.com hay más noticias de las Américas y del mundo. Gracias.